¡Ven a jugar! ¡Ven a ganar! ¡Sí! ¡Fiestas acá! ¡Sí! ¡Fiestas allá! ¡Todos saben encontrar! ¡Dónde es la felicidad! ¡El fantástico lugar! ¡Fiestas allá! ¡Viene en la lava! ¡Viene en la lava! ¡A seguir! ¡Wow! ¡What are you nailing with your life! ¡Check it! ¡vieron! ¡Ven a ser! ¡ Wrap it off guy! ¡Wait! Yeah Woody, look's like it's the end of the line for us. But you gotta keep going! We believe in them Woody. I bet you'll find paradise in the end of the garbage. ¡Aquí en Disco Hankies! ¿Vamos a cocinar? Pidámosle a un adulto que nos ayude Ingredientes, ollas, cocinación Hagamos un pastel de manzana Toma nota de lo que necesitarás Lavamos las manzanas y mamá ayuda a pelarlas y a cortarlas en láminas finas Luego colocamos en un bowl la harina, el azúcar, la leche, el aceite de oliva, la levadura en polvo y la ralladura de limón Lo batimos todo, engrasamos un molde y le vaciamos la mezcla Encima le ponemos las láminas de dos manzanas Luego mamá vierte el almíbar sobre las manzanas Y mete el molde al horno a 180 grados por 30 a 40 minutos ¡Y listo! ¡Sí, lo hicimos! Ahora, a comer un postre hecho por nuestras propias manos